En la que te reconozco, valoro y respeto. Sábado 20 de enero de 2018. Tenemos el día de el viento galáctico. Wasak, Ik, Elkin, 242. Harmonizo con el fin de comunicar, modelando el aliento. Sello la entrada del espíritu con el tono galáctico de la integridad. Me guía el poder de la muerte. Integramos para elevar nuestra visión, cambiar la forma de ver las cosas, brindar servicio. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para el planeta. Prestando atención a las palabras, a nuestra comunicación y a nuestra dualidad. Ik es el sello solar número 2. El viento es el aliento divino. El viento nos recuerda que cuando el aliento se une a la vibración nacen las palabras. Ik nos recuerda que cuando prestamos atención a nuestras palabras, cuando prestamos atención a nuestra comunicación, nuestras relaciones mejoran y también nuestra vida. La mayoría de las personas hablamos basado en lo emocional. ¿Cómo nos sentimos? Si alguien nos dice algo que no nos agrada, lo primero que queremos hacer es lastimar. Cuando pensamos bien lo que vamos a decir, mejoramos nuestra vida, somos más conscientes. El viento nos invita a comunicar el espíritu. También aprender a guardar silencio. A menudo, el silencio comunica más que las palabras. Nos cuesta como seres humanos guardar silencio. Aspectado en sombra, la tendencia es hablar por hablar, sin sustancia. Básicamente, uno no poder guardar silencio. El viento, el viento, y también nos recuerda a la dualidad, es el sello solar número dos. Nos recuerda que esta experiencia en la Tierra es dual. Para que exista algo, debe existir su opuesto, que es su complemento. El par de opuestos forma el gran todo. Luz, oscuridad, frío, calor, etc. El par de opuestos nos ayuda a identificar los desafíos, los obstáculos, recordándonos que no es blanco ni negro. El camino es gris, es el camino del medio. El viento también nos recuerda a nuestra conexión espiritual. A menudo nos olvidamos sintiendo que somos cuerpos caminando. Y cuando una situación densa pasa, entonces sí nos comunicamos, nos conectamos, pero tener esa conexión. La religión es una cosa y la espiritualidad es otra. La religión la creó el hombre para controlar. La espiritualidad es nuestra conexión con lo divino, sin intermediarios. No necesitamos una persona especial o no necesitamos un templo especial. Es nuestra conexión. Ayuda si vas a templos y la verdad. Entonces se practica el amor, la compasión y todo. Pero no es necesario. Y entonces tener esa conexión. Que a menudo las personas con este sello, palabras como religión, ceremonias y cosas así, no les resuena. El tono número 8 es el tono galáctico de los 13 tonos. En numerología maya es la barra y los tres puntos. Con el tono 8 integramos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del águila que estamos transitando y lo hacemos a través de la energía del viento. La integridad. La integridad. ¿Qué es la integridad? Es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Pensamiento, palabra, acciones, coherente. Hacer lo que sentimos que es lo correcto aunque nadie nos esté viendo. Hacemos lo correcto cuando nos ve por el ego, ¿verdad? Que vaya a pensar la otra persona. Una cosa es cuando nadie nos ve. Todos tenemos como dos vidas. Una la que mostramos y una la que realmente vivimos. Nos guía Simi, el enlazador de mundos, el poder de la muerte. La muerte, nada más escucharlo, hasta se nos eriza la piel, ¿verdad? Nos han enseñado a ver a la muerte como algo negativo, algo malo. Para los mayas la muerte es transición, es un inicio. La vida es una oportunidad para alcanzar mayores niveles de conciencia, por eso es tan valiosa. La muerte es el portal, es el desapego. Practicar el desapego hasta del desapego mismo. El desapego no significa poseer nada, es que nada nos posea. La mayoría de las personas sentimos que nuestra felicidad depende de alguien o de algo. Es una decisión personal. Nadie te puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayas logrado en ti mismo, en ti misma. Soltar. Lo que no soltamos nos somete, lo cargamos, nos pesa. Soltar no significa decir adiós, es decir gracias. ¿Qué relación, qué situación sería bueno soltar? Nos cuesta, nos apegamos. Si no soltamos alguna relación, alguna situación porque nos autoengañamos, es muy probable que transitemos alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual a oportunidad. La crisis nos invita a hacer algún cambio que hemos negado. Contiene un regalo. En el momento no lo vemos. Si estás transitando alguna crisis, va a pasar. Todo aparece para desaparecer. Fluye, no luches. Aquello que luchas persiste con la misma intensidad que lo resistes. Continuando en la onda encantada del águila. Trece días el propósito lo marca, amén. Elevar nuestra visión. Cambiar la forma de ver las cosas y las cosas cambian de forma. A menudo nos enfocamos 80% en el problema, 20% en la solución. Cambiar. 80% en la solución y 20% en el problema y todo cambia. Brindar servicio. El águila es el servicio planetario. Nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para el planeta. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más las tendencias, tu dualidad, tu propósito, desafío, dones. Archivo PDF y video, visita factormaya.com. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Inla Kesh Kamanik Balam. Al servicio planetario. Hayon Hunapku. Hevamay. Hemahó.